Sí, es parte del show. Sí, es el mismo, ahorita hacemos como que agarra nosotros en uno chico. Puro pedo, si va a ir por otro. Pero ahorita, déjame abrir este, a ver, confío. Ay, chiquillo. El Lupe, el Lupe. Él es Lupe. ¿Cuál Lupe? El que se pare y les canta a todos ustedes. Hola, Rola, Lupe, ya sabes cuál. Ay, baby. Es que me gusta. Venga, todos aplaudiendo y la cantamos. ¿Se la saben? ¡Apráctame! ¿Qué? ¡No! ¡Apráctame! 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 El que sea, ándale. Para que parezca más. ¡Ay, qué menso pendejo pendejo! ¡No, güey, así! ¡Ándale, así! A ver, ¿qué tal? A ver. ¡No, mami! ¡No, no, señor! Este no se lo han de prestarle a ese pendejo. ¿Qué es? Mira. ¿Qué es lo que es, güey? Tú, dime. ¿Qué me ha caído? No, a ver, güey. Pesas con otros. Pelo de conejo. De castor, de castor. De castor, castor. Vamos a personificar a mi compadre porque viene para el cumpleaños del festejado de esta noche. Directamente desde Apodaca, del gigante de América. Él es... Nada más. Ah, sí, traele la... Porque ya ven que Lupe Guita la tocarra. Toca la guitarra. Eso mismo, dije yo. Él es... Ah, perrillo. Alice es su bala de plata. Yo también tengo que poner el sombrero porque... Acá dan uno también. Porque esté completo el grupo. ¿Te meten otro? ¿Yo presto ese don? ¿Sí, don? ¿Para qué? Sí. ¿Para que esté completo? Es que tenemos otro panorama sechado a la teléfono. Ahí está. Es que tenemos uno. Tenemos... ¿Quién es el que se ponga? Tenemos el nuevo. ¡No manches! El señor de los... El señor de los celotes, ¿o qué, güey? Ah, ya. Es que... Tenemos... Capulidad. Tenemos este y el viejito. Por eso lo que yo he prestado. Por eso se lo pego un prestado porque después se lo maltratan. ¿Ese viejito ahí de viejito todavía está? Sí. ¿Dónde? A ver. ¿Aquí está o no? ¿Ese lo quitamos del movimiento naranja? ¿Está o ya, güey? A ver. Ahí va. Él es... Directa... Ah, sí, es cierto. El camión hace la mochorra esta. Vamos. Directamente desde Apodaca, Nuevo León. Ellos son para todos ustedes. Eh, ahí deberíamos poner una emocionada de que... Como presentación. Es una presentación, güey. Y luego lo haces así. Ese es de Chavana, mamón. Eh, llegando desde Apodaca, Nuevo León. Ellos son el grupo del momento. El grupo que llegó para quedarse. En inglés. Ladies and gentlemen. And the boys and the girls and the women and the women and the women and the women and the ladies and the ladies presenta. Es para la madre que dije, pero se escuchó con madre antes. Mira, hasta yo me quedé como mi perro fresa. Vamos. O sea, guau. Y ellos son... Ese Apodaca, Nuevo León. Y el gigante de América. Ah, qué pete, ¿cómo son el gigante de América? Y el aplauso para Lupe, Ramiro y Choche. Y la cantamos todo. La cantamos. ¿Cómo dice? Adoro lo que le cuelga el toro. Adoro lo que le cuelga el toro. ¡Cállate! ¿Cómo que lo que le cuelga el toro? El cencero. Este pensó que iba a decirlo, güero. Ya dijiste. Ah, ya. Ahora sí ya...